Buenos días, buenos días compañeros, compañeras, diputados, este gracias compañeras, este presidentas de las dos comisiones y por permitirme hacer el uso de la palabra también. El tema del castigo corporal y el castigo humillante hacia los niños, niñas y adolescentes es un tema de gran trascendencia puesto que influye en el desarrollo no solamente de la niñez sino en todo el futuro como seres humanos. Esto es algo muy de tomarse en cuenta hoy que se va a aprobar estos cambios a la ley de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, también creo que en este tema es un gran avance, pero también podríamos después trabajar en el avance del tema del castigo psicológico, que es otra parte fundamental porque el castigo físico lo vemos, lo denunciamos, lo castigan, pero el castigo psicológico es un tema muy trascendental también que tenemos que seguir viendo en el tema también para poder proteger a los niños como una comisión de la niñez. Felicidades a todos los compañeros que trabajaron en este dictamen puesto que es un gran avance. Y enhorabuena porque si estamos trabajando en pro de la niñez, estamos trabajando también en una generación futura. Muchas gracias. Gracias.